Consigue coles fornidas en Grounded con mi top 2 de rutas rápidas para bajar al laboratorio. Mi truco es tener un maniquí preparado para la inmersión con un casco de buceo y unas barcaletas. Si lo haces así, pulsando el botón de intercambiar el equipo, tendrás tu set de agua listo para la inmersión. La primera ruta es la del nenúfar del T-Rex. Es la entrada normal al laboratorio del estanque. Baja en vertical desde el nenúfar y sigue el cable. No olvides usar los chorros de las turbinas para avanzar más rápido. Una vez allí, ve hasta el invernadero submarino por la puerta que tiene pintadas las coles. La segunda ruta, que es más rápida, es solo accesible una vez que hayas completado el laboratorio. Es una bajada vertical directa a través del trío de nenúfares desde los que tienes visión de las flores que están en la base del muro del patio superior. Una vez en el fondo, busca esta trampilla. Si no está abierta, acércate a ella para que se abra. Dentro de ella, sigue el recorrido del túnel hasta el invernadero de coles.